hola hola cómo están les voy a hacer unas enchiladas dobladas les voy a poner en medio pollo aquí ya lo tengo salsita picosa esta es salsa roja con cilantro voy a poner crema queso y aquí tengo ya el chile este ya lo tengo en un vídeo en el canal tortilla chiquita y voy a dorar este papa con zanahoria este ya está precocida no 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 todo no ¿Qué te metas? ¿Sí? ¿Póngase la cena? Bueno, quiero comer. Quiero comer. Quiero comer. Quiero comer. Aquí está, miren. No sé si se ve bien. Voy a ponerle este crema. Y tantito que está encima y listo. Aquí están, miren. Espero les guste este video. Se suscriban y compartan. Y me den like. Miren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!